Música Han pasado 25 años No creas que se me ha olvidado Acuérdate cuando abusaste de mí en el segundo piso del Hotel Larza Yo era una pendeja Vengo a cobrármelas Susy la marqué Música 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 Han pasado 25 años Y aún tengo aquí en la memoria Los recuerdo Analy Fontey Me quitaste en mil Dos mil Tres mil Veinte mil A los Gutiérrez He muerto Pero con los matéis Vengo ¡Ecuadral! Mi venganza Analy Fontey Susy la marqué ¡Ha llegado! ¡Guau! Música ¡Gracias! Música 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 CC por Antarctica Films Argentina